Para este nuevo APN Unifon vamos a entrar en ajustes, después vamos a entrar en conexiones, después vamos a entrar en redes móviles, de allí a nombre de punto de acceso, una vez estando allí vamos a darle añadir nuevo APN, una vez que se abra el nuevo APN vamos a editar el nombre Unifon y el APN Unifon 5G.MX Diagonal, solamente eso. Ya en la parte de abajo vamos a editar solamente tipo de autentificación y vamos a seleccionar PAP, después de ahí vamos a entrar en portadora y solamente vamos a seleccionar LTE, una vez haciendo eso nos vamos a regresar hasta la parte de arriba en los tres puntitos, le damos clic y vamos a guardar nuestro APN, esperamos 30 segundos en lo que el APN reconoce la señal para empezar a utilizarlo. Así es que yo se los comparto con mucho gusto amigos, espero que les sirva, espero que les vaya mucho mejor el internet más rápido, se suscriban si gustan, están invitados todos y nos vemos en un nuevo y próximo video.